Gloria a Dios Hoy quisiera compartir en estos minutos en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 Dice Por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Estamos viviendo un tiempo en la tierra, un tiempo donde hay mucho afán, donde hay mucha ansiedad Donde todo es rápido, todo es rápido, con el microondas, los carros, el avión, todas las cosas son rápidas Ahorita hasta hay comidas que vienen para que las cocines en minutos, en minutos, en segundos Entonces todo está violento, todo es rápido y a causa de esa rapidez mucha gente se afana La gente vive un afán, en una ansiedad Yo quiero decirte en esta preciosa mañana que la palabra del Señor dice Por nada Por nada estéis afanoso Porque está la luz roja en el semáforo Por nada estéis afanoso Porque te tocó una cola Allí vas por el trabajo y hay una cola Por nada estéis afanoso Porque te dijeron que te iban a retirar del trabajo Por nada estéis afanoso Sencillamente usted dirá hermano pero como no voy a estar afanoso si yo Si el trabajo, con el trabajo que yo le llevo al sustento a mis hijos, a mi familia Pues la Biblia dice Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Si hay una necesidad Si algo necesitamos Debemos presentarlo delante del Señor Si alguna cosa necesitamos Debemos presentarla delante del Señor Pero no te afanes por nada La Biblia dice que miremos las aves Y que nosotros valemos más que las aves Que las aves y Dios dice la palabra El Señor dijo Y no valéis vosotros más que cinco pajarillos No valéis vosotros más Y el Señor dice que Él las alimenta Que Él las viste Cuanto más a nosotros Sus hijos Que somos los hijos Ellos son las aves Los árboles Todo eso es creación de Dios Nosotros también somos creación Pero más que creación Somos hijos de Dios Somos hijos del Señor Y como somos hijos La Biblia dice Que el Padre Celestial Dará buenas cosas a sus hijos Así como todo padre terrenal Sabe dar buenas cosas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial Dará buenas cosas a sus hijos Buenas cosas Entonces tenemos que estar tranquilos Tenemos que descansar en el Señor Hay que dormir tranquilo Levantarse tranquilo Sin afán Sin ansiedad Sin ningún desespero Nosotros tenemos que aprender A descansar en el Señor Cada petición La llevamos delante de Dios Si los útiles para los niños Que si la ropa Que si esto Que si aquello Tranquilo Lleva tu petición Delante de Dios Que esta semana No cobraste Pero tranquilo Pon tu petición Delante del Señor No te afanes No te angusties Porque eso Entonces aumenta La presión de la tensión En tu cuerpo En la sangre Y entonces eso te angustia Te desespera Te quita la paz Y cometes errores Locuras Aquí dice la palabra Que la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Dice guardará nuestros corazones Dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Porque el afán y la ansiedad Entonces produce esos infartos Terribles en el corazón Pero cuando nosotros Estamos en paz Y estamos tranquilos Entonces la paz de Dios Guarda nuestros corazones Que hermoso es estar tranquilo Confiado en el Señor La Biblia hace mucho énfasis En que estemos tranquilos En una de sus cartas El apóstol Pablo dice A la iglesia tesalónica Dice que procuréis Tener tranquilidad Uno tiene que procurar Tener tranquilidad Porque a veces Aunque somos hijos de Dios Y siervos del Señor A veces nos queremos Desesperar y angustiar Pero la palabra dice Y angustiados Pero procurar Tener tranquilidad Tenemos que procurar Estar tranquilos Así como estamos tranquilos Aquí en el matutino Hermano Henry Estamos tranquilitos Aquí haciendo el trabajo Para el Señor Que no es cualquier cosa Estar sentadito aquí Imagínese Haciendo este trabajo No es cualquier cosa Esto es algo muy Muy grande Servirle al Señor Antes Antes de venir Para acá El Señor me dijo Alguien O llegó una sierva del Señor A predicar Y me dijo El Señor te dice No tengas en poco Lo que te he dado Entonces yo dije Bueno ir a los matutinos Es una cosa muy grande Es una cosa muy grande Lo que Dios nos está dando aquí Poderle hablar A toda la tierra Imagínese Desde aquí Estamos saliendo No solamente Para toda Venezuela Sino para el mundo entero Para toda la tierra Por eso Procuramos Estar tranquilos Estar tranquilos No es así Hermano Henry Indudablemente Muy buenos días Para todos los Televidentes Y radio oyentes Que están en sintonía De este matutino Que sale de Guanares Para toda la tierra Y creo que es una palabra Bastante bonita Fortalecida En nuestras vidas Cuando dice Por nada Cuando la Biblia dice Por nada Por nada Por nada Estéis afanosos Por nada Sino que sean conocidas Oiga la palabra Conocida Hermano Henry Me llama a mi poderosísimamente La atención Porque debemos Hacerle conocer a Dios Nuestras peticiones Y explica Cuál es la manera De que sean conocidas Y dice que es a través De la oración Y la oración Es comunicarse con Dios No exclamar usted Y mirar y decir Ay Dios mío Ayúdame Ay que tengo este problema Y empezar a quejarse No Allá en el rincón Usted se ha conocido La oración Y también dice Y el ruego Y al final Usted aprende A darle gracias Dale gracias al Señor Dice que La paz que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Cualquier cardiólogo Que nos está viendo Sabe que los grandes Problemas Comienzan en el corazón Cuando el afán El afán Por ganar más dinero Hacer doble turno Trabajar Estudiar Atender al muchacho Y creer que las cosas Salgan de la noche A la mañana Yo me recuerdo Yo soy un poco mayor Que usted hermano Ali Yo recuerdo Que cuando yo estaba pequeño Para hacer una arepa Uff Cuánto costaba hacer una arepa Primero la mujer lloraba Echándole humo A aquel fogón Agarrar el maíz Sancochalo Mételo allá Y empezale Pila Pila Dale Dale Si es la palabra Así Y después mole Y mole Lo digo porque yo molí Y eso era Dale Dale Y después la mujer Allí dando la vuelta A la arepa Para llorando allí Soplando porque Estaba afanada Para hacerle la arepa Y ahora pues las cosas Son tan fáciles Agarran un harinito Y la meten En el tostearepa Que se llama En el tostearepa Y listo Hermanos queridos Las caroticas Que tanto sufrieron Nosotros para prepararnos Ahora viene Enlatada En envasada Coma su carotica Bien preparada Le echan hasta zanahoria Entonces ¿Para qué usted está afanado? ¿Para qué nos vamos a afanar? Delante del Señor Todo lo que nosotros tengamos Está como se dice En cuenta Jesucristo lo dijo Aún vuestros cabellos De vuestra cabeza Están contados Yo no me voy a preocupar Por los cabellos Que me cayeron Ya el Señor Los contó Y no tengo ningún problema Así que alegres Gócese Porque hay alguien Que se preocupa Por nosotros Aleluya Gloria a Dios Bueno Que bueno Lo que nos está compartiendo Acá nuestro hermano Henry Y es verdad que el afán El afán y la ansiedad Es una cosa muy seria Una vez Una vez Leía acerca de un hombre Que no podía dormir Por el afán O sea Él tenía un afán De que Tenía un problema Con un gallo Que tenía el vecino El gallo pues Cantaba a las 5 de la mañana Y él decía Que el gallo No lo dejaba dormir Y un día Entonces habló Con el vecino Le dijo Me mate ese gallo O me vende el gallo Pero ese gallo No me deja dormir El vecino le dice Pero como que no lo deja dormir Si ese gallo canta ya A las 5 de la mañana Ese no canta a las 3 Ni a las 4 A las 5 canta el gallo Entonces Este hombre dice Lo que pasa es que yo Cuando me acuesto No duermo Pensando que ese gallo Va a cantar a las 5 Entonces Así es el afán La gente no duerme No come Pensando en esto Pensando en aquello Pensando en lo otro Por eso es que dice Por nada Hasta por un gallo La gente puede estar afanosa Por nada Estéis afanosos Sino que vuestras peticiones Sean conocidas Delante de Dios Que tremendo esto Hermano Emilio Que te parece este asunto Cuanta gente anda afanada En la calle Desesperada Ahorita mismo En los semáforos Uno está Y uno ve que está La luz roja Y la gente le pasa Para un lado Y pasa Millón Dios mío Y uno queda solo Y toda gente Una cosa tan tremenda La gente anda afanada Gracias Manolí De verdad que No podemos estar afanados Para que no vamos a afanar Este día Lo hizo el Señor Este es el mejor día Que ha hecho Dios Pues Cada día Son nuevas mañanas Son bendiciones nuevas Cada día Son cosas maravillosas Y por que no vamos a afanar Mire Hay gente que se afana Por cualquier cosa Había un hermano Yo conocí una persona Hermano Este que Él tenía un afán Era por peinaz Ay Dios mío Sí Ya le va a decir Mire Ese es de un afán Un afán tan tremendo Peinándose Ese tenía Él tiene una moto No sé si la tendrá todavía Y cuando yo llegué a ese lugar Yo dije Bueno Este hermano Sí es tremendo Tiene un afán Él tenía Un espejo En el porche de la casa En el porche de la casa O sea Ahí a la salida de la casa Antes de salir De la De la parte De la sala De recibo Donde se reciben Los visitantes Donde se sienta En el porche De su casa Tenía un espejo Y se venía peinando Desde allá adentro Y cuando se montaba En la moto Primero se veía Sacaba la moto Se ponía la moto Frente al espejo Y se volvía a peinar Y salía Y salía Después cuando llegaba Esperaba Se paraba Otra de frente Al espejo Y se volvía a peinar Se veía un afán Por ese Peinarse Carratico Es una cosa extraña De verdad Que la gente No tenemos que afanarnos Cuántas cosas podemos Cuántas cosas Podemos hacer Sin afanarnos De pronto Nosotros tenemos Planes Para hoy Bueno Hoy Hicimos planes Desde antier O desde un mes O de tantos días Atrás Bueno El día Miércoles Que es hoy El día miércoles Vamos a hacer esto Vamos a salir aquí Vamos a salir a esto Vamos a cumplir con esto Vamos a hacer el otro Pero de repente Todo lo que tenían Para hoy miércoles No se nos dio Ahora Para que no vamos a afanar Que hay que estar alegre Hay que estar contento Por las cosas Que nos pasan en el día Si mañana No te salen las cosas Como Como tú y yo pensamos Pues no No podemos afanarnos Si el viernes El sábado El domingo Durante esta semana No te salen las cosas Como nosotros pensamos Y que hemos planeado Porque nosotros hacemos planes Hacemos muchos planes Bueno Hoy miércoles Hacemos esto El jueves Hacemos el otro El viernes también El sábado El domingo Hacemos planes Pero de pronto No nos sale Como nosotros queremos Para que no vamos a afanar Vamos a agarrarnos Lo que dijo El apóstol Pablo A los romanos En romanos 8 28 dice Y a los que le aman a Dios Todas Las cosas Les ayudan a bien Todo Todo Le ayuda bien No es una cosa Todo nos ayuda bien Si algo no salió Tal como nosotros Planeamos Todo es para bien Algo vamos a aprender De eso Es así Si no nos estresamos Como decía nuestro hermano Henry Hace un momento O decía nuestro hermano Ali Si no nos estresamos Y no le prestamos Tanta atención A aquel problema Que se nos presentó Sino que más bien Aprendemos de esas cosas Entonces Seguro que eso Que aprendimos ahí Nos va a servir Para mañana Nos va a servir Y para terminar Quiero darle un versículo Que por lo menos A mi me ha ayudado demasiado Y siempre se lo doy A las personas A veces cuando están En algún momento difícil Y a veces me preguntan Hermano mire Que que va a pasar aquí Que porque no resolvemos Rápido esto Porque Este Vamos a ver Esta semana La próxima semana O hermano Este próximo Vamos a darle ya Eso es rápido Entonces yo le digo A ellos Mire Y eso me sirve Para mí Porque no solamente Para el que se lo estoy dando Porque la palabra de Dios Es viva Es cortante Como espada de dos filos Corta para allá Y corta para acá El hermano Puerta dice Que también tiene una punta Bien afilada Puya también Entonces Eso está en Isaías Capítulo 26 Versículo 3 Dice Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Si esa palabra La metemos dentro De nuestra mente Nuestro corazón Y la ponemos en práctica El estrés Se va de nosotros Que Dios le bendiga Bueno Se va ahí el estrés El estrés El uno El dos Y el estrés Y toda esa broma Se va ahí en el nombre El diez Se va ahí todo ese asunto Jesucristo dijo Quien de vosotros Por mucho que se afane Podrá añadir a su estatura Un codo Ninguno Ninguno Nosotros Debemos estar tranquilos Siempre Dios lo decía En el Antiguo Testamento Moisés El Señor le dice A Moisés Y al pueblo Vosotros estaréis Tranquilos Y Jehová Peleará por vosotros Y Pablo decía A la iglesia tesalónica Procuréis Tener Tranquilidad Y el profeta Isaías Le decía al pueblo de Israel Que en vuestra quietud Estéis quietos Porque es que a veces No estamos quietos A veces estamos desesperados Afanados Una de las cosas Para controlar Todo ese estrés Y todo ese afán Es saber de que Dios Tiene el control Dios tiene el control De todo Dios Tiene el control Él es el Señor Y el pasaje Que usaba Nuestro hermano Emilio Romanos 8 28 A los que aman a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Y usted ama al Señor Así que tranquilo Que de todas las cosas Que sucedan Algo bueno sale Y usted dirá Pero es que la Biblia Habla incluso Hasta de un día malo De un día malo Pues en el día malo Dice que Dios Nos libra también Que aunque viene el día malo El día malo Dios lo convierte en bueno Porque nos libra En el día malo Y cuando es ese día malo Bueno ese día que ibas a comprar Ese carro Y ese carro Ese carro era robado No estaba legal ¿Cuál es el día malo? Ese día que ibas a viajar Iba a pasar algo Pero no conseguiste el boleto Y no viajaste El día malo El día malo Ese día malo Dios te libró Que parecía que iba a ser malo O aparentemente malo Pero fue bueno Porque en el día malo Dios nos libra Así que tenemos que estar tranquilos Descansando en el Señor Descansando en Dios Una de las cosas importantes Es aprender A descansar en el Señor A descansar en Dios Tengo a mi mano derecha Al evangelista Giancarlo García Bueno Giancarlo Es pastor en el sombrero Pastor jefe de misión Y también es evangelista Muy querido allá en Paraguaná En Punto Fijo Ya que desde muchachito Pues está predicando Me identifico con él Porque yo comencé a predicar Desde los 15 años Igual nuestro hermano Pues desde jovencito Está sirviéndole al Señor Hermano Giancarlo Estamos compartiéndole Hablándole a la gente Acerca de ese afán Y esa ansiedad Donde caen muchas personas Y por eso hay muchas enfermedades Amén hermano Este Gracias hermano Ali Por esta oportunidad De estar Una vez más En estos matutinos Maravillosos Y compartir con la gente Esta palabra de Dios Como es Acerca del afán La Biblia dice Que cada día Viene con su propio afán Pero así como viene El afán También viene la bendición De Dios Y aquí aparece En el versículo 6 Dice por nada Este y afanoso Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracia Creo que Ese ruego y oración En acción de gracia Es el antídoto A la A la situación de afán Que muchas personas Tienen en este tiempo O sea la respuesta Es darle gracias a Dios Dele gracias a Dios Por ese problema Por esa circunstancia La palabra de Dios Nos dice en el libro De Tesalonicense Que debemos dar a Dios Gracias en todo Porque esa es la voluntad De Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Anoche compartíamos En la campaña Aquí en la misión 41 Una palabra A la gente Diciéndole Hay que darle gracias A Dios Cuán importante es Que usted se fortalezca Dándole gracias Al Señor Y le contaba Un testimonio De una niña En una campaña Hace poco Que pasó Para que oráramos Por ella Porque tenía un dolor De moela Y yo lo que le dije A la niña Fue dele gracias A Dios Por su dolor Y le dijimos Dele gracias Que el dolor Ya no lo tiene Anoche los hermanos Se reían Porque yo le dije En el nombre de Jesús Se fue el dolor Y le pregunté A la niña ¿Quién se llevó Ese dolor? Yo estoy esperando Yo estoy esperando Que me diga Se lo llevó Cristo Como decimos nosotros Cuando testificamos Del milagro Y de pronto La niña me dice Se lo llevó El diablo Oye ¿Por qué se lo llevó El diablo? Porque le pedí al Señor Que le pusiera El dolor de muela Al diablo Oye Así tiene que ser usted Cuando hay un problema Cuando hay una circunstancia Diga Este problema No es mío Este problema Es del diablo Esta circunstancia Es un propósito De Dios Para que el Señor Se glorifique En nuestras vidas Que Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Bueno ya estamos listos Mis amados hermanos Para la lectura De la palabra Con la enseñanza Correspondiente Al día De hoy Les invito A que abran su Biblia Allí en su casa Agarre su Biblia En el nombre del Señor Mientras está preparando El desayuno Mientras está preparándole Allí la comida A sus hijos Que van a la escuela Usted tiene la Biblia Allí a la mano Usted tiene allí La Biblia a la mano Y nos acompaña Rápidamente En el libro De los hechos Hoy comenzamos Con el capítulo 12 Vamos a leer Desde el versículo 1 Hasta el versículo 19 Allí van a estar Los temas A tratar En el nombre del Señor Por lo tanto Te invito Caminemos Caminemos a través De la Escritura ¿Sabes por qué le digo Que caminemos? Porque estas enseñanzas Vienen Versículo a versículo Versículo a versículo Para que nos nutramos De la palabra del Señor Entonces vamos a dar La lectura De la palabra del Señor Los pastores Y todos Me acompañan En el nombre del Señor Bajo la autoridad Del Padre De la del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice así Amén En aquel mismo tiempo El Rey Herodes Echó mano A algunos De la Iglesia Para maltratarles Y mató A espada A Jacobo Hermano de Juan Y viendo Que esto Había agradado A los judíos Procedió también Prender a Pedro Eran entonces Los días de los panes Sin levadura Y habiéndole tomado Preso Le puso en la cárcel Entregándole A cuatro grupos De cuatro soldados Cada uno Para que le custodiasen Y se proponía Sacarle al pueblo Después de la Pascua Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la Iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios por él Y cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Y aquí Que se presentó Un ángel del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Le dijo el ángel Síñete Y átate la sandalia Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que pensaba Que veía Una visión Habiendo Habiendo pasado La primera Y la segunda Guardia Llegaron A la puerta De hierro Que daba A la ciudad La cual Se le abrió Por sí misma Y salido Pasaron Una calle Y luego Y luego El ángel Se apartó De él Entonces Pedro Volviendo En sí Dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Y me ha librado De la mano De Herodes Y de todo Lo que el pueblo De los judíos Esperaba Y habiendo Considerado Esto Llegó A casa De María La madre De Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde Muchos Estaban Reunidos Orando Cuando Llamó Pedro A la puerta Del patio Salió A escuchar Una muchacha Llamada Rode La cual Cuando Reconoció La voz De Pedro De Gozo No abrió La puerta Sino que Corriendo Adentro Dio la nueva De que Pedro Estaba A la puerta Y ellos Le dijeron Estás loca Pero ella Aseguraba Que así Era Entonces Ellos decían Es Su ángel Mas Pedro Persistía En llamar Y cuando Abrieron Y le vieron Se quedaron Atónitos Pero él Haciéndoles Con la mano Señal De que se callasen Les contó Como el Señor Le había sacado De la cárcel Y dijo Hacer saber Esto a Jacobo Y a los hermanos Y salió Y se fue A otro lugar Luego que fue de día Hubo no poco Alboroto Entre los soldados Sobre que había sido De Pedro Mas Herodes Habiéndole buscado Sin hallarle Después de interrogar A los guardas Ordenó Llevarlos A la muerte Después Descendió De Judea A Cesarea Y se quedó Allí Santa palabra Del Señor Bendecida Oremos al Señor Para que Dios Nos hable En esta mañana Una enseñanza Poderosa Para nuestra vida Y edificante Soberano Dios del cielo Y de la tierra Te alabamos Te bendecimos Glorificamos Tu nombre Ya que nos permite Dar lectura A esta palabra Que va a cubrir El mundo entero A través de la radio La televisión El internet Toma Señor Nuestra mente Nuestros corazones En nuestros labios Para hablar palabras Que vienen de tu presencia Voz de Dios Y no de hombre Bendice a nuestros radio Escucha Nuestros televidentes Y que mientras Esta palabra Sea predicada Tú extiendas Tu mano Obrando maravillas Y milagros Y que la gente Reciban Bendición En abundancia En el nombre De mi Salvador Jesús De Nazaret Amén Amén Toda la gloria Es para el Señor Amén Toda la gloria Es para Dios Estamos en Hechos Capítulo 12 Es el versículo Hemos leído Desde el verso 1 Al 19 Al 19 Allí hemos tenido La lectura Y quiero tomar Los primeros 5 versículos Hay algo muy Importante Una enseñanza Muy linda En estos primeros 5 versículos Dice En aquel En aquel mismo Tiempo En aquel mismo Tiempo Cuantas cosas Pasaron en aquel Mismo tiempo Aquel mismo Tiempo Aquel mismo Tiempo Ya iban dos muertos Dos muertos Primero 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 Matan a Esteban Ahora Matan a Jacobo Por eso es que dice En aquel mismo tiempo El rey Herodes Echó mano de algunos De la iglesia Para maltratarles Y mató a espada A Jacobo Hermano de Juan La iglesia Ya tiene Va al segundo Muerto Pero Que tremendo La actitud De la iglesia Al principio Al comienzo La iglesia De allá De acá Del libro De los hechos Que tremendo Porque primero Cuando Mataron A Esteban Ellos Fueron Esparcidos Y dice Que Fueron esparcidos Por motivo De la muerte De Esteban Y iban predicando Allí surge la iglesia En Antioquía Ganan más Almas O sea Después de la muerte De Esteban Entonces Ellos están Predicando Están Predicando 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 O sea Que la muerte De Esteban No detuvo La predicación Con más fuerza Con más ahínco Con más denuedo Con más poder Ellos están hablando La palabra Pero ahora Llegamos al capítulo 12 Y ya no es Esteban Ahora es Jacobo El muerto Ahora es Jacobo Al quien Matan espadas Jacobo El hermano De Juan Aquel que La madre Le dijo Al señor Que si se podían Sentar uno A la derecha Y uno Al lado izquierdo Y Jesús Jesús le dijo Bueno De la copa Que yo estoy Tomando Puedes Puedes Tomar Y aquí Le tocó Vivir La misma Experiencia Morir Morir En manos De gente Mala De gente De pecadores Pero me llama La atención Ahora La actitud De la iglesia Cuando la muerte De Esteban No vuelvo Hermano Más a la iglesia Porque no me saludaron Hermano No me cogrego más Porque no me dieron Ayacas en diciembre Hermano No me pasaron A cantar el himno No me metieron En el grupo De adoración Hermano No me metieron En el equipo De campaña Hermano Que triste Hermano Escuchar Uno Esas cosas En la iglesia Que la gente No vuelvo Porque no me saludaron Porque no me nombraron Porque no me dieron Torta Porque no me hicieron Una placa Porque no me dieron Un diploma Hermano Esas son niñezes Hermano Unas cosas tan tremendas Cuando uno mira la iglesia Aquí en el libro Los hechos Hermano A veces da pena Cuando uno escucha Esas cosas De gente Que se va a mudar De iglesia O se va a mudar De misión Porque esa es la moda Voy a mudarme De iglesia O me mudo De misión Porque No me tomaron En cuenta Hermano Matan a Esteban Y ellos salen A predicar Ahora Matan a Jacobo Los enemigos De la iglesia Matan a Jacobo Y la iglesia Entonces se reúne Se congrega Y están orando 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 Mire Que tremendo La gente Hoy en día Hermano Yo creo que tenemos Mucho que aprender Todavía Cuanta gente Hermano No me congrego Por este problemita Tengo un problema Con el esposo Tengo un problema Con la esposa Tengo un problema Con los hijos Hermano Tengo un problema En el trabajo No puedo más Dicen algunos Hermano Que tremendo Acá la iglesia Tremendo ejemplo Nos dejaron Muerto Esteban Ellos predican Con más ganas Y salen a predicar Muerto Jacobo Y Pedro Y Pedro en la cárcel Estas dos cosas Están hermanos Están hermanos Día sin cesar En aquel mismo tiempo Hablaban Hablaban la palabra En la angustia Solamente un versículo Dios dirigió Que fuera solamente A un abogado Protesta Todos los evangélicos Todos los evangélicos Todos los evangélicos Por la calle Protestando Por este asunto Tampoco lo hicieron Que no era malo Pero ellos no buscaron Ningún método humano Ellos se fueron Al Señor Se fueron a Dios Apelaron A la oración Y esa es una enseñanza Muy grande Porque a veces nosotros Apelamos a todos Los métodos humanos Que conocemos Que algunos No son malos Pero que hermoso Es cuando nosotros Acudimos a Dios En oración Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios Por el Pero la iglesia Me gusta ese pero Pero la iglesia No se echó a llorar Pero la iglesia No se fue a protestar Pero la iglesia No se fue a buscar abogados Pero la iglesia Acudió al mejor abogado El Señor Ellos estaban orando Y vamos a ver En el desarrollo De estos versículos Que vamos a compartir El poder que hay En la oración Aquí dice La iglesia estaba orando Jesucristo dijo Si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo En cualquier cosa Que pidieran Aquí en la tierra Será hecho Por el Padre Que está en los cielos Si dos Cuanto más aquí Que estaba toda la iglesia Orando Habían más de dos Si hay un poder Muy grande Cuando ora uno Y cuando oran dos El poder es mayor Moisés dice En el libro De Deuteronomio Que uno Puede hacer huir A mil Y dos Hacen huir A diez mil El poder de Dios Se incrementa Cuando hay más gente Orando Cuando tenemos Más personas orando Alguien dijo una vez Que mientras más Masa Más masamorra Dice la Biblia Pero eso no lo dice La Biblia Pero si podemos aprender Que hay un poder Muy grande Cuando nosotros Nos reunimos A orar Isaías y Ezequías Oraron junto Y un ángel vino Y acabó Con todos los sirios Creo que 185 mil sirios Que venían Contra Israel No movieron nada Nada más se arrodilló Isaías Y Ezequías Oraron Y el ángel del Señor Vino Y acabó Con sus enemigos Pedro y Juan Subían ahora al templo Y un milagro Extraordinario Que ocurrió Y que cosas tremendas No sucedían Acá en el libro Los hechos Con una iglesia Que estaba orando Estaba orando Y esto es algo Muy poderoso La oración Cuando no tengas Y no sepas A donde acudir Ven a la presencia Del Señor Ven a orar Decía un hombre Que fue uno De los presidentes Más grandes De los Estados Unidos Abraham Lincoln Él decía Cuantas veces Caí de rodillas Con la abrumadora Convicción De que no tenía Otro lugar A donde acudir Solamente De rodillas Orando Se dice que en el boceo Cuando el peleador El boxeador Cae de rodillas Es porque está derrotado Pero en el evangelio Es diferente Cuando caemos de rodillas Es porque estamos En victoria Estamos de acuerdo Cielito Gloria a Dios 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 Que maravillosa palabra Que tremendo Hermano Levy García Evangelista Del Señor Tenemos Los versículos Que siguen Hermano Levy Que te da El Señor Bueno Bueno Aquí estamos Nos sentimos Contentos Ahora En el nombre Del Señor Bueno En esta mañana Hay una buena Acotación Acá ya Por nuestro hermano Ali Ure Y nosotros Y nosotros ya sabemos Que aquí Una de las armas Más poderosas Que hay Para el creyente Es la oración Y yo quiero llevar esto En ese sentido Analógico No Si pudiésemos decirlo así ¿Por qué? Porque En Segunda de Corintio En el capítulo 10 Dice El capítulo 4 Corrijo Capítulo 10 Si corrijo Ya Capítulo 10 4 y 5 Dice Que las armas De nuestra milicia No son carnales Sino espirituales Poderosas En Dios Para derribar Fortalezas Oiga bien Y la oración Es un arma Poderosa Y si nosotros La descuidamos Nos va a ir Muy mal El versículo Seyaca Dice Que cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardas Delante de la puerta Custodiaban La cárcel Fíjese que acá En este versículo 6 Hay cosas que a nosotros Nos pudiesen llamar Mucho la atención Como dice el hermano Ali ¿Por qué no llaman la atención? Porque lo primero Que encontramos Es un Herodes Que iba a sacar Iba a sacar a Pedro Pero no para darle libertad Iba a sacar a Pedro Era para causarle La muerte Yo quiero hacer Un pequeño paréntesis Acá, ¿no? Porque hay personas Que se aprovechan Oiga bien De las situaciones Y de la autoridad Y de la posición Que tiene Para causar daño Y una de las cosas Que Dios enseña Es que nosotros No debemos causar daño Porque en el proverbio 11.21 Dice que tarde o temprano El malo Será castigado Más la descendencia Del justo Será librada Aquí vemos Que lo justo Tiene quien lo libre Lo justo Tiene quien le ayude Y el malo También tiene Quien le dé juicio De castigo Y de sentencia Así que usted Cuando vaya A operar Vaya a hacer algo Piense En qué condición La va a hacer Si usted lo va a hacer En maldad Sepa que usted Va a recibir Su castigo A su debido tiempo Y a usted Que está Siendo atacado A usted Que está siendo Quizás maltratado Y atropellado Así quitado Por el mal Por aquellas personas Que tienen en su corazón Maldad Sepa que usted Tiene alguien Que le defienda Quizás usted Se ha equivocado De lugar Y ha ido a lugares Donde El defensor No toma en cuenta Su vida Pero yo le voy a indicar Un defensor muy bueno En esta mañana El mejor defensor Se llama Jesucristo Y está presentado Hoy para nosotros En el Evangelio Y yo sé que ahí Está usted Escuchando Viendo Y el Evangelio Le está llegando Y Jesucristo Está dispuesto Para ayudarle En el versículo 3 Yo pudiese tomar Acá un poquito De esta acotación Porque vemos A un Herodes Que se había Congraciado Con el derramamiento De sangre Porque hay personas Que se congracian Con el derramamiento De sangre Porque hay personas Que se contentan Tienen una actitud Masoquista Al ver Que alguien Sufre Porque se le hace daño ¿Por qué tiene usted Que ser así? Porque usted tiene Que maltratar A los demás No haga A los demás Lo que a usted No le gusta Que le hagan Y yo creo Que Dios Le está hablando En esta mañana Si usted No concientiza La cosa Le va a salir Muy mal Y dice aquí Aquella misma noche Estaba Pedro ¿Cómo? Durmiendo ¿Se da cuenta? Cuando uno Tiene el Evangelio Y tiene confianza En el Señor No hay desespero Pudiésemos Tomar en cuenta Que se estaba Hablando Acá De la ansiedad Se estaba Hablando Acá Del desespero Del estrés Una de las mejores Medicinas Para el estrés Que se habló De la oración Y se consigue En el Evangelio Así que usted En esta mañana Se puede dar cuenta Que cuando uno Confía en Dios Uno no está Preocupado A lo que pudiese Suceder Porque nosotros Tenemos Esperanza Usted que está allí Angustiado Que le van a quitar La casa Que le van a quitar El carro Que le dijeron Que tenía una enfermedad Terminal Y usted está Muy preocupada ¿Por qué se preocupa Si usted tiene Alguien que le puede ayudar Que se llama Jesucristo Acuda a él Que él No la va a abandonar Dice acá Entre dos soldados Sujetos Con dos cadenas Y los guarda Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Aunque el enemigo Lo tenga usted frente Y usted piense Que el enemigo Le va a destruir Hay un plan De Dios Y vuelvo a enfatizar En esto ¿Por qué? Porque en las clases Anteriores O en los estudios Anteriores Lo hemos dicho Y yo creo Que usted debe saber Que si el plan De Dios No es que usted Todavía Se vaya de esta tierra O le quiten Esa propiedad O usted Este salga Este Angustiado Y salga Maltratado Sepa que nada No sepa que nada Le va a pasar Porque en el plan De Dios Hay plan Para usted Para que usted Siga adelante Versículo 7 Dice aquí Que se presentó Un ángel Del Señor Y una luz De la noche El ángel ¿Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Estar diciendo Que se siente mal Hoy En esta mañana Levántese Síñese Porque Dios Le ha dado una oportunidad Y le está extendiendo Su mano Aprovechela Porque hoy es un día Para ti De victoria Que Dios te bendiga Aleluya Amén Gloria a Dios 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 Seguimos aprendiendo Imagínese Quien puede dormir Cuando sabe Que lo van a matar Al siguiente día La gente no duerme Por una tontería Pedro Sabe Que lo van a O sea La orden Lo que hay en el ambiente Es que al siguiente día Lo van a ejecutar Sin embargo Está durmiendo El ángel Tuvo que despertarlo Porque estaba dormido Descansando En paz Tranquilo Hay gente Hoy en día Que no duerme Cuanto no No oímos Y vemos a cada rato Gente que no duerme Las peticiones Que llegan a las radios A las televisoras Tengo una semana Que no duermo Tengo tres días Que no duermo Tengo un mes Que no duermo Tengo una cosa tremenda La gente Consumiendo drogas Y cosas Para poder dormir Mira El mejor remedio Para que duermas Tranquilo Es el Señor La paz De Dios Encontramos acá Que cuando el ángel Lo despertó Y le dijo Que se levantara Dice acá El versículo Que le dijo Cíñete Y átate La sandalia Me llama mucho La atención Que cada vez Que Dios Hacía algo Dios lo hacía Las cosas Bien ordenadas Pedro debía salir De la cárcel Con dignidad No estaba saliendo Como un Un fugitivo Como un criminal No, 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 no El ángel Pudo haberle dicho Mira, corre Corre Escapa No, no, no Aquí tú eres Un siervo de Dios Y tú estás aquí Injustamente metido Vamos Levántate Cíñete La sandalia Así como cuando El Señor Resucitó Que el Señor Salió de la tumba Dejó el lienzo Ordenadito Ahí hay una enseñanza Muy linda El orden de Dios Las cosas del Señor Son extraordinarias Y me llama mucho La atención Que a Saulo Y a Pablo Y a Sila El Señor Los sacó de la cárcel A través de un terremoto Pero a Pedro Los saca Enviando un ángel A forma de Dios Trabajar Pues Dios trabaja De muchas formas Lo importante Es que nosotros Sepamos que Dios Va a obrar Esto está maravilloso En esta En esta En esta palabra Esta palabra En este capítulo Es muy especial Lo que estamos viendo Tengo a mi lado Hermano Henry Hermano Henry Henry Aldana Pastor Hermano Que te da el Señor Chúmbale Gloria al Señor Bueno Estas enseñanzas Bíblicas De la historia De la iglesia De los primeros siglos Como Dios Obraba maravillas Y milagros Enviando su ángel Indudablemente Sabemos que Dios Continúa Haciendo las cosas A veces no vemos Tantas cosas ¿Sabe por qué? Porque la primera parte De la enseñanza Dice que la iglesia Hacía oración Sin cesar Sin cesar Sin descansar Pidiendo Un milagro Con nuestro hermano Pedro Y allí vemos A un hombre llamado Pedro Siervo del Señor Como si fuera Un vil Un vil ladrón Una persona De la más baja Calidad humana Allí custodiado Por 16 soldados Un grupo De cuatro Cada grupo Tenía cuatro Tenía cuatro personas Que daba un total De 16 soldados Para custodiarlo Y a medida que vemos En la escritura Vemos que este hombre A Pedro Lo tenían desnudo Porque cuando estaba allí En aquel lugar Entonces el ángel Le despertó Le dijo Ponte los zapatos Y envuélvete en tu manto Vamos a salir Y Pedro Que estaba allá Había visto Tenía su experiencia Con visión Porque es que la iglesia De Dios Debe acostumbrarse A tener visiones Y entonces Él ve el ángel En el cuarto En la cárcel Se le resplandece La luz Le toca por un costado Le dice Levántate Envuélvete en tu manto Y sígueme El versículo 9 Cual es que me corresponde Dice que saliendo Le seguía Pedro seguía al ángel Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía el ángel Sino que él pensaba Que veía Una visión Él dijo Bueno Me está llamando Allí en la hora de la noche Cuando había angustia Él estaba tranquilo Porque la Biblia dice Que él guardará En perfecta paz Aquel En cuyo pensamiento En él persevera Vio el ángel El ángel Le despertó Le dijo Sígueme Ponte la sandalia Él se puso la sandalia Envuélvete en tu manto No salga de nudo Vamos Los soldados allí No están viendo Absolutamente nada Porque nuestro Dios Es un Dios poderoso Dios sabe librar Cuando nosotros Actuamos a través De la oración Pedro muy obediente Seguía al ángel Y pensaba Que estaba viendo Una visión Y dice El versículo 10 Que habiendo pasado La primera Y la segunda guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba A la ciudad La cual se abrió Por sí misma Y salido Pasaron una calle Y luego El ángel Se apartó De él Él siguió La visión Porque es importante Mis amados hermanos Que suceda Lo que suceda En nuestra vida Perseguir la visión El objetivo Estaba un ángel Pensaba que era una visión Pero Dios le iba a demostrar Que las cosas son reales Porque las visiones Que nosotros seguimos Este poderoso evangelio Es real Es verdadero Cuando Pedro salió A la puerta Vieron una puerta De hierro Era la puerta Que daba a la ciudad ¿Cuántas veces En nuestra vida cristiana Estamos viendo Puertas de hierro Y pensamos Que es muy difícil Mover Está bien Ya salí de la cárcel Pasé por una reja Pasé por la otra reja Pasé la puerta Pero ahora Esta gran Esta puerta de hierro Que es la que cubre La ciudad Mis amados hermanos Tenemos un Dios Poderoso Un Dios que nos cuida Un Dios que nos protege Estando en el trabajo Estando en el colegio Donde vayamos Donde nos encontremos El Señor Mandará a su ángel Para que nos proteja Caerán a nuestro lado Mil y diez mil Pero a nosotros No llegarán ¿Qué tamaño de reja De hierro Está ocupando Para que tú No disfrutes De las bendiciones Quiero decirle Que la puerta de hierro Se abrió Por sí misma Porque había un grupo De creyentes Que estaban orando Esas grandes concentraciones Confirmando los creyentes Que vienen este 2011 Esas puertas De idolatría De hierro Que tienen A la adueñada Venezuela Van a caer Por sí solas Porque mientras usted Ore Y la iglesia Ore Sin cesar Delante del Señor Cosas maravillosas Veremos Nosotros no podemos Vivir en incertidumbre Pensando que no hay esperanza Si hay esperanza Porque el Señor Como libró a Pedro Enviando a su ángel Él continúa Haciendo el mismo Entonces dice Versículo 11 Entonces Pedro Volviendo en sí Como quien despierta De una buen sueño Volviendo en sí Dice Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado su ángel Y me ha librado De la mano de Herodes Y de todo lo que El pueblo de los judíos Esperaba El pueblo esperaba Que acabaran con Pedro Porque Como acabaron con Jacobo El diablo quiere Acabar con usted Como ha acabado Con muchas personas Pero no usted Usted está Bajo la bendición de Dios Usted está oyendo Estos matutinos Está oyendo La palabra de Dios Usted cree que un sueño Cuando uno tiene un sueño Muy bonito Uno se pellizca Será realidad Y se pellizca Será que estoy despierto Pues si está despierto Hoy es el día De su bendición La puerta de hierro Se cae Porque el ángel El Señor Lo ha mandado El ángel de Jehová Campa Alrededor de los que Le temen Y lo defiende No es por casualidad Que usted está viendo Este matutino El ángel del Señor Está a su lado Para bendecirle Para cuidarle Para transformarle Para hacer su vida diferente Esa puerta de hierro De las drogas Esa puerta de hierro De la prostitución Cae a tierra Por sí sola Porque está el poderoso Pelearán contra ti Y no te vencerán Porque yo estoy contigo Para librarte Despierte Pellíquese Es realidad Es verdad Cristo Liberta El Hijo de Dios Libertare Usted Y yo Seremos verdaderamente libres Libérese hoy Porque nuestro Dios Él no está muerto Él Ha resucitado Despierte Y digan Gloria a Dios Digan Aleluya Que eres Tremenda palabra Qué bueno lo que Dios Nos está dando En esta preciosa Preciosa mañana Maravilloso Yo parecía hermano Que estaba así En una campaña Bueno hermano Bueno Ese es el de nuevo El gozo El poder Que Dios nos da Cuando Cuando hablamos Su palabra Cuando nos gozamos Con su palabra Tenemos el versículo Versículo 12 Versículo 13 Es verdad Que es extraordinario Lo que Dios Hizo con el apóstol Pedro Y lo que Dios Hará contigo Y conmigo Si hacemos Lo que ellos Hacían Tenemos con nosotros A nuestro hermano Subdirector Nacional De la obra Luz del mundo Acá en Venezuela Hermano Emilio Zúmbeles Muchas gracias hermano De verdad Que estamos aprendiendo Mucho de la palabra El amor de Dios En esta mañana Y vamos a leer El versículo 12 Que es lo que nos corresponde Del capítulo 12 Del libro de los hechos Recuerde 12 Del libro De los hechos Y habiendo considerado Esto Llegó a casa de María La madre de Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde muchos Estaban reunidos Orando Cuando llamó Pedro A la puerta Del patio Salió a escuchar Una muchacha Llamada Roder De ese cuenta Que aquí dice La Biblia Que habiendo Considerado Esto Que era lo que Estaba considerando Pedro Lo que le había Pasado Todo lo que Esa visión De lo que hablaba Nuestro hermano Enrique Esa visión Mis amados hermanos Que había tenido Considerado Lo que Dios Había hecho Con Con él Habiendo Considerado Muchas veces Nosotros tenemos Que considerar Las cosas Que Dios Hace con nosotros Sentarnos Pensar Considerar Pablo le dijo A Timoteo Esta palabra Considera lo que Digo Y el Señor Te de Entendimiento En todo Las cosas Que Dios Hace con nosotros Las que nos Pasan en la vida Hay que Considerarla Si te pasó Un problema Si te pasó Alguna angustia Algo que te haya Pasado a ti Vamos a considerar Que es lo que Dios quiere Enseñarnos ahí Que es lo que Dios quiere Que nosotros Hagamos Vamos a considerar Considerar Es como Pararse un momento Pensar Y eso es lo que Hizo Pedro Digo Considerando esto Después de pensar Todo lo que Ya ha pasado Todo lo que Como Dios Había orado El milagro Estando él dormido Tranquilo Ahí Lo despertó El ángel Todas estas cosas Dice la Biblia Que entonces Dijo Que se fue Y llegó a la casa De María Madre de Juan El que tenía Por ser el nombre Marcos Donde muchos Estaban orando Fíjese La bendición Y el poder Que tiene La oración La oración Dese cuenta Que en los versículos Que predicó Nuestro hermano Alí Dice En el versículo 5 Que la iglesia Hacía sin cesar Oración por él ¿Por quién oraban? ¿Por Jacobo Que se había muerto? No Oraban por Pedro Ya el que se murió Se murió Ya no ¿Para qué vamos A seguir orando Por esa persona? No, no Vamos a orar Por el que está vivo Alabado sea el Señor Ya Jacobo Ya Jacobo se había ido Estar del patio Salió a escuchar Una muchacha Llamada Rode Ahí Vamos a ver Qué fue lo que sucedió Más adelante Pero lo glorioso De esto Para culminar Y finalizar Este Lo que estamos Lo que estoy hablando Del versículo 12 Y 13 Es que orar Orar Hay que orar Hay problema Hay que orar Si tiene angustia Hay que seguir orando Y si tiene cualquier cosa No pare de orar Sigamos Sigamos orando Y la bendición De Dios Nos arropará En el nombre de Jesús Que Dios le bendiga Orar Qué importante Es orar Ellos oraron Las puertas Se abrieron Ellos oraron Las cadenas Se rompieron Ellos oraron Y Dios guardó A Pedro De los guardias Que estaban allí La oración La oración Es algo muy grande La oración Es un arma Poderosa Que Dios nos ha dado Santiago dice Que la oración Del justo Puede Mucho La oración Del justo Puede mucho Así que lo que No podemos Hacer Quizás Con nuestras manos Pues lo podemos Hacer Orando Qué importante Es orar Jesucristo Enseñó A sus discípulos A orar A orar Les enseñó A orar Y les dio El ejemplo Por eso Cuando el libro De los hechos Comienza En sus primeros Versículos Dice el escritor Que él escribe Acerca de las De las cosas Que Jesús Comenzó a hacer Y a enseñar A hacer Y enseñar Una cosa Es enseñar Sobre la oración Y otra cosa Es orar Hoy en día Pues bueno Con todo el respeto Pero hoy en día Suge tanta gente Que un seminario De oración Que un taller De oración Que no sé Qué cosa De oración Pero a la larga Pues nunca Oran El asunto Es enseñar Pero primero Hay que hacer Cuando uno mira El primer versículo De hecho El escritor No dice Lo que Jesús Comenzó A enseñar Y hacer No, no El orden es Lo que Jesús Comenzó A hacer Y enseñar Estamos de acuerdo Cielito ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!